¿Qué tal? Bienvenidos a Noticiero Conexión Total. Hoy, martes 29 de diciembre, estas son las noticias. Veterán a la cárcel a pseudolíderes. A partir de enero de 2010, el Ayuntamiento de Victoria implementará una serie de medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares, entre las que destacan el endurecimiento en penas contra los pseudolíderes que promueven la invasión o venta de terrenos al margen de la ley y la legalización de 15 colonias. César Saavedra Terán, secretario del Ayuntamiento, aseguró que la medida tiene como objetivo el evitar la proliferación de estas colonias, por lo que no habrá contemplaciones para quienes intenten pasar por encima de la ley. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha procesado a seis dirigentes de colonias, los cuales ya se encuentran detenidos y algunos sentenciados. En más información, exigen aumento de 50 centavos al pasaje. José Alfredo Jiménez, líder de concesionarios del transporte urbano en Ciudad Victoria, advirtió que tras el reciente aumento de la gasolina para el 2010, será inevitable incrementar el costo del pasaje de 50 centavos para ubicar la tarifa en seis pesos por persona. El líder del transporte en la capital dijo que aún no existe un plan definido y no hay una encuesta que valide el aumento, pero sostuvo que cada vez es más difícil para los concesionarios dar mantenimiento a las unidades y cubrir el costo del combustible, que es la materia prima de su actividad. Pasando a otras noticias, truena la CTM por aumento a gasolina. El alza a la gasolina es una puñalada que el gobierno federal da a las clases populares de México, denunció José Ángel Morales Medina, dirigente de la Federación Regional de Trabajadores de Ciudad Victoria, quien advirtió que con este incremento se vendrá una escalada de precios en productos de primera necesidad y generará una irritación social por no cumplir con los acuerdos nacionales. En más información, viven 12.000 familias con 54 pesos diarios. Vivir con un salario mínimo resulta casi imposible para una familia. Sin embargo, en esta capital un poco más de 12.220 familias se las tienen que ingeniar para cubrir sus necesidades más elementales. Ellos a partir de 2010 habrán de recibir un aumento del 4.85%, por lo que tendrán que sobrevivir con apenas 54 pesos con 47 centavos diarios, mientras que otras 1.200 no reciben ni eso al encontrarse desempleadas. En más noticias, aumentan un 30% enfermos por iras. La Secretaría de Salud reportó un aumento del 30% en el número de pacientes con infecciones respiratorias agudas. El epidemiólogo estatal, Alfredo Rodríguez Trujillo, informó que en la última semana se atendieron a 29.000 pacientes con iras en las clínicas y centros de salud. El médico expuso que los municipios con más enfermos en el de las vías respiratorias son Reynosa, Matamoros y Novo Laredo. En más información, defraudan con venta de vacuna contra AH1N1. Más de una decena de victorenses resultaron defraudados vía telefónica durante este mes de diciembre por supuestos representantes de empresas farmacéuticas que ofertaban la vacuna que se aplica para prevenir la influenza AH1N1. Tofix Salunfares, presidente de la Asociación de Farmacias de esta capital, explicó que aunque el problema es nacional, en la capital del estado también se registraron casos. Incluso hubo quienes depositaron hasta más de 2.000 pesos que les exigían para enviarles la vacuna, misma que nunca les fue entregada, por lo que tarde se dieron cuenta de que habían sido víctimas de un fraude más de este tipo. En otras noticias, quitarán de escuelas a vendedores ambulantes. La Secretaría de Educación en Tabaulí pasará firme al seguir las recomendaciones del Congreso, por lo que retirará de las cercanías de las escuelas a los vendedores ambulantes que comercialicen alimentos chatarra para proteger la salud de los estudiantes, así lo advirtió José Manuel Azat Montelongo, secretario de Educación en Tamaulipas. Indicó que la SED, en coordinación con la Secretaría de Salud, vigilará las cooperativas escolares para que éstas tengan a la venta sólo los productos que exhiben la dieta del programa Crece Sano. En más información, pedirán a iniciativa privada ayudar a evitar deserción escolar. El Congreso del Estado exhortará al sector comercial y empresarial tamaulipeco a ayudar en la prevención de la deserción escolar en los niveles medio superior y superior, ofreciendo oportunidades laborales de medio tiempo a estudiantes. La diputada Magdalena Peraza Guerra, presidenta de la Comisión de Educación del Poder Legislativo, dio a conocer que la situación económica de los últimos años y principalmente la crisis económica del 2009 ha provocado un aumento en el abandono de la educación por parte de los estudiantes. En Tampico, restaurantes rechazan pagos con tarjetas. Algunos negocios de la localidad han colocado sus anuncios donde se les pide a los comensales que paguen con efectivo o de lo contrario no se aceptarían los pagos de las cuentas, reconoció la representante de la industria restaurantera Rosa María López. Este tipo de situaciones en los restaurantes se ha empezado a registrar en la zona metropolitana para no verse sujetos a pagar entre un 2 y 6% de gravamen a partir del año que se avecina. En más noticias, venden fuegos artificiales sin permiso. La instalación de puestos en la playa de Miramar para la venta de cohetones ya comenzó. Esto a pesar de que no se cuenta con permiso de Sedena para la venta de artefactos elaborados a base de pólvora. Para este lunes se sumaban ya 17 estructuras metálicas que fueron ensambladas en el malecón a la espera de que se les autorice comercializar estos productos. Por ello, la Dirección de Protección Civil anunció que estará al pendiente y que incluso serán recorridos por toda la ciudad para impedir que se vendan cohetes de procedencia china, ya que estos productos no están certificados y al ser de dudosa calidad, las personas que los adquieren ponen en riesgo su vida. En Matamoros no descartan nuevos aumentos. Los comerciantes no descartan que en enero se produzca un nuevo incremento al precio de los cigarrillos, a pesar de que este mes ya aumentaron dos pesos en cajetilla. Laura Peña García, comerciante mayorista, al ser entrevistada sobre el comportamiento del mercado de cigarrillos, dijo que ha sido regla de las tabacaleras incrementar los precios de los cigarrillos en los meses de diciembre de cada año. Por este motivo dijo que no debe descartarse que pudiera darse otro aumento en enero, ahora por el alza en los impuestos. En más información, reducen arancel para importación de autos. La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación del pasado 24 de diciembre una reducción del 3 al 1% del impuesto arancelario exclusivamente para la importación de autos usados de circulación restringida para la zona fronteriza, lo cual representará un pequeño ahorro para los residentes fronterizos, pero lamentablemente temporal, porque a partir de en Reynosa dan de baja a 23 policías. El secretario de la Contraloría, Adolfo Guerrero Luna, informó que este año fueron dados de baja 23 elementos del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, mientras otros 162 fueron sancionados por diversas anomalías. El funcionario dijo que el cese temporal o definitivo de policías y tránsitos se dio luego de que se comprobó el abuso de autoridad, detención injustificada y extorsión de que fueron víctimas los denunciantes. En Nuevo Laredo es diabetes, primera causa de mortandad, al tiempo de que la diabetes se convirtió en la primera causa de muerte en Nuevo Laredo. Ahora también es el padecimiento que genera más pacientes obesos, hipertensos o con enfermedades cardíacas, hepáticas, renales y cerebrovasculares. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, anunció que todas estas enfermedades representan el factor número uno de atención en las diferentes instituciones de salud de esta ciudad. Precisó que anualmente mueren en promedio 2.000 personas por diversas causas en esta ciudad fronteriza. En información nacional, aprovechan fiestas para subir gasolina, declara el PRD. El partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados mostró su extrañamiento por el alza en la tarifa de la gasolina magna este fin de semana por parte del gobierno federal. El diputado del Sol Azteca, Vidal Llerenas, aseguró que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda se aprovecharon de las vacaciones para aumentar el precio. El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados agregó que como mucha gente no está involucrada ahora en noticias, por eso lo hizo, porque si el incremento se hubiera dado en otras fechas, le hubiera causado un problema mayor a la Secretaría de Hacienda. Por su parte, el PAN argumentó que es una medida responsable el subir precio de la magna. El diputado panista Luis Enrique Mercado aseguró que el alza al precio de la gasolina magna, si bien levanta polvo, es una medida responsable, porque ese petrolífero consume al año más de 200 mil millones de pesos en subsidios que se deben recortar. Mercado dijo que desconoce cuál sea el precio que se proponga la Secretaría de Hacienda alcanzar para la gasolina magna. En información internacional, el atentado suicida deja 26 muertos en Pakistán. La festividad chií de Asura se vio empañada ayer en Pakistán por un atentado suicida contra una procesión religiosa en la ciudad sureña de Karachi, que acabó con la vida de 26 personas y dejó heridas a otras 70, según una fuerte policial. En más noticias, mueren 30 personas tras enfrentamiento en Nigeria. Al menos 30 personas, incluidos 4 soldados de la Brigada de Artillería del Campo 33, fallecieron en Nigeria en un enfrentamiento entre integrantes de una secta islámica y personal de seguridad de Zango. Entre las víctimas se encontraban 15 niños con edades de 3 a 7 años, quienes fueron masacrados por los miembros de la secta. Y en los deportes, presenta el Corre a 4 refuerzos para el torneo Bicentenario 2010. De manera oficial y viciéndole la camiseta naranja, la mañana de ayer fueron presentados los cuatro nuevos jugadores del equipo Correcaminos. Fue Gerardo González Azat, miembro del Consejo Deportivo, al igual que Manuel Campo Filizola, director deportivo del club universitario, quienes se encargaron de presentar formalmente al salvadoreño Eliseo Quintanilla, el argentino Manuel Lazzarini y a los mexicanos Ricardo Jiménez y Marco Antonio Mendoza. Las altas y pasas internacionales en el caso de los refuerzos extranjeros tendrán que quedar registradas el día de hoy, que se celebra el régimen de transferencias en la Liga de Ascenso, según precisó el director deportivo. Hasta aquí las noticias, le agradezco el favor de su atención y lo espero mañana aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina